Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Bienvenidos a nuestro video número 2 de Curiosos. En esta oportunidad vamos a estar explorando los lugares más curiosos y extraños que puedes visitar a través de Google Maps. La llegada de Google Maps a nuestras vidas allá por 2005 supuso un soplo de aire fresco para los más curiosos, capaces de descubrir puntos remotos de nuestro planeta con menos de una decena de clics. Pero la evolución de esta increíble tecnología ha ido mucho más allá en los últimos 15 años, permitiéndonos conocer hasta el más mínimo detalle de cualquier lugar del mundo, por muy remoto que sea. Archipiélago de San Blas Se trata de un archipiélago de 365 islas que pertenecen a Panamá pero que, a través de Google Earth, no se pueden visitar a pesar de ser un lugar paradisiaco. ¿El motivo? ¿Podría ser por la presencia del pueblo Guna, una población con poco contacto social al que se podría estar tratando de proteger de ojos indiscretos? Área 51 Puede presumir de ser una de las bases militares más secretas del mundo. Se trata de una zona restringida de más de 1,2 millones de hectáreas, en las que trabajan más de 3,000 personas para el gobierno de Estados Unidos. ¿A qué se dedican y cuál es su verdadero objetivo es todo un secreto, igual que sus imágenes por satélite? Pung-Jerri Es, muy probablemente, el lugar más desconocido del mundo. Se trata de la mayor base nuclear de Corea del Norte, en la que realizan todo tipo de pruebas con misiles para comprobar su capacidad armamentística. Evidentemente, en Google Maps aparece como un verdadero páramo escondido entre las montañas. Islas Ferwe Este archipiélago, dependiente de Dinamarca y en el que viven más de 50,000 personas, sigue siendo un verdadero misterio a vista de pájaro. A día de hoy, Google Maps no muestra imágenes en alta resolución de ninguna de sus islas, en principio, sin motivo aparente. Entonces, ¿qué misterios esconden en su interior? La estrella roja soviética En un rincón aislado de Kazajstán se puede visitar este gran pentagrama de más de 350 metros de diámetro grabado en la superficie terrestre. Esta estrella de cinco puntas rodeada por un círculo se encuentra situada a orillas del embalse del Alto Tobol. Pese a las teorías que especulan con que se trate de un lugar ligado a cultos satánicos, sectas religiosas o habitantes del inframundo, la realidad es que el pentagrama delimita el plano de un parque. Con forma de estrella Este contorno se encuentra marcado por caminos de árboles, lo que hace que la forma de estrella sea todavía más visible desde el aire. Un cementerio de aviones en Google Maps Este cementerio de aviones es un auténtico clásico de los lugares extraños que se pueden visitar desde Google Maps. Se trata de la base de la Fuerza Aérea de Desmonton de Tucson, Arizona, Estados Unidos, el lugar en el que los aviones de los cuerpos de seguridad estadounidenses van a morir. Las instalaciones se encuentran cerradas al público, pero Maps te permite ver todo tipo de aviones que allí se almacenan en distintas etapas de descomposición. Los labios de arena Esta formación rocosa se localiza en el estado de Darfer del Oeste, en Sudán. Es un lugar extraño que merece la pena visitar en Maps por la similitud de estas colinas con unos labios humanos. Esperamos que les haya gustado este video, y si quieren ver más contenido como este, no duden de suscribirse a nuestro canal. Los esperamos y nos vemos en el próximo video.